... María Lucía Pimpi Colombo, bienvenida. ¿Qué tal? Ex subsecretaria de Defensa al Consumidor. ¿Es así? Bueno, a mí me parece que hay que hablar de la realidad. No solamente de los tableros, de la cotización. Me parece que lo que está ocurriendo en la Argentina es el desastre que está haciendo el gobierno a todos los niveles. A nivel de los sectores populares, de las personas que están llenando las calles porque no tienen dónde vivir, que es tremendo. A nivel de las personas y familias que han perdido el empleo o que teniendo empleo el salario no les alcanza para llegar a fin de mes. A nivel de las personas que tienen más o menos resuelta su vida pero que de pronto cada vez que les llega la boleta de la luz o del gas tienen un infarto. A nivel de las familias que han vuelto a cambiar el pico de la cocina para volver a usar, Guillermo, para volver a usar garrafas porque por lo menos controlan el gasto porque no pueden esperar a ver qué le viene de la boleta del gas. ¿Y por qué se fue de las manos? ¿Por qué no hubo eficiencia? Porque el gobierno desde el primer día mostró su verdadero rostro y su verdadero rostro no es amigo de ningún sector productivo ni trabajador de la Argentina excepto los sectores que viven de renta que ganan solo porque son propietarios de la tierra que arriendan para que otros produzcan parte del alimento que nosotros cogemos. ¿Qué sentido tendría no alimentar a la pyme? Déjame que te lo diga, el gobierno de Macri no tiene amistad ni empatía con las pymes desde ya, pero ¿sabes qué? Ni siquiera con las grandes. Vos pensás el estado de situación que tiene Arcor. Vos pensás que la principal embotelladora de Coca-Cola ha estado en esa situación de crisis. Pensás que el Banco Macro le pide la quiebra a Molinos Canela. Ahora, perdóname que yo termine esto. Le pide la quiebra a la empresa que provee de harina a la Argentina en un 40%. O sea, las políticas de este gobierno nos están llevando... La radio una fiel a todos. El tema es cuál es la salida. La salida, ¿sabes qué? Es que este gobierno se vaya y permita que un gobierno de unidad nacional vuelva a darle oportunidad. ¿A cuál te refiero? A uno donde se integre, ¿sabes qué? Donde todo el Congreso se ponga de acuerdo y hagan un gabinete... ¿Por qué se dice que si era la Cristina el dólar se va a 60 pesos? Ustedes me preguntan de a cuatro y no me dejan contestar de a una. Déjeme que yo por lo menos conteste lo que ustedes me preguntan. Yo no digo que a ustedes les guste. A mí tampoco me gustan muchas cosas que escucho. Pero bueno, ¿sabes qué es lo que quiero decirte? La única solución importante está a la vista. Los muertos no pagan. Si no se produce, no se puede resolver todos los problemas que los economistas aquí te pueden explicar. Vos fíjate, el gobierno oscila entre que sube la tasa de una manera que hace invivible a las empresas o se le escape el dólar y vuelve para aquí y va para allá y siempre se va para arriba. A propósito, le puedo decir que tenés razón. Para el gobierno, mejor dicho, para el presidente Mauricio Macri, el único elemento de campaña electoral que hoy le preocupa es contener el dólar. Por eso esta puja... Muy chiquito, muy flexible. No creas que es tan chiquito en el humor... No está para más que eso. No creas que es tan chiquito en el humor social de los argentinos y en el comportamiento electoral de una sociedad que ya viene golpeada por todas estas variabilidades. Y cuando se le escapa el dólar, se le escapan todos los precios. Estamos jugando a ver cuál va a ser la naranja que se nos cae primero. Y la verdad está en todo el suelo ya. O sea, la tasa volvió a subir para tratar de controlar el dólar que está alto. Está alto en relación a una inflación que está mucho más alta de lo alta que ya iba a estar. Estas son las realidades. Entonces, al subir la tasa de interés, eliminás cualquier ativo de recuperación económica. Sabemos que las pibes necesitan el crédito. Coincido con lo que decís en este caso. Entonces, vamos a seguir tomando cualquiera de estos colores para tratar de reconstruir una pintura y poder analizarla. Y la verdad que los colores son como... Mirá, si no hubiera habido atraso de tarifa en este gobierno, no hubiera habido tarifazo. Si no hubiera existido demagogia con las tarifas antes. No es verdad. Eso no es verdad. Si no hubiera existido... Eso es absolutamente falso. Déjame terminar, porque yo te escuché, Pimpi, por favor. Bueno, pero eso es falso, Martín. Déjame terminar de hablar. Paz, Cornu, vos tenés una empresa. ¿Cómo te está yendo? Ahora, o sea, a mí me da bien porque el producto la gente lo elige y tengo un precio accesible. Básicamente, creo que lo que más traba para poder crecer es el tema financiero, porque uno no puede darle crédito a los clientes porque uno no tiene crédito cuando fabrica. Yo fabrico todo acá, entonces si compro, no saben cuánto va a valer la tela, entonces no te entregan. O si no pagas todo, no te la entregan. Entonces vos no podés fabricar más cantidad para vender más y no le podés también entregar al cliente porque necesitas que te pague todo. Y se corta el crecimiento. Un ejemplo de una pyme. Exactamente. Bueno, gracias por haber venido a todos los invitados. No tengo más tiempo. Gracias, Matices, por vestirme. ...que cambie por ley. Manda una ley de crecimiento económico y todas las realidades de crecimiento. Tenemos mucho tiempo para hablarlo. Gracias a ustedes.